Con la anuencia del académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, honorable presidium, médicos, médicas presentes, buenas noches. El tema que voy a tratar es preparación adicional del examen. Y lo primero que nos viene a la mente es el examen nacional para aspirantes de residencias médicas. Como bien comentó el doctor Lichit, dentro de nuestra formación en la carrera de medicina, es lo que se nos inculca o lo que tenemos ya como una presión social, como una aspiración desde antes de ser médicos, de tener una especialidad. Tal es el motivo por el cual el 95% de los graduados aspiran a ingresar a una especialidad. Y bien, ese es el por qué el ENAR o el examen nacional de aspirantes a residencias médicas es un evento de extrema relevancia en la vida del médico que desea especializarse. Porque de ahí viene proyectado lo que va a ser su futuro. El ENAR va a ser un instrumento de medición de conocimientos del médico general. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que se nos ocurre cuando nos vamos al internado o cuando ya estamos en el servicio social, es llevarnos libros, ver cursos de actualización ahora con el internet, ver qué programas podemos llevar en lo que es para terminar nuestra formación del servicio para prepararnos para este examen. Y créanme que me encontré con una cantidad impresionante de cursos, de libros, que aquí nada más voy a enumerar algunos de los tantos que hay, porque incluso dentro del área de mercodotecnia resulta esto ser un negocio bastante redituable. Entre las facultades y escuelas de medicina, vemos que la misma facultad de medicina de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Panamericana, el TEC de Monterrey, el Hospital General de México, el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital Médica Sur, los hospitales del Grupo Ángeles, incluso el mismo programa de Planadameg, la Universidad de la Salle en sus diversas instalaciones en toda la República, también las universidades de diversos estados como Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chihuahuas, Chapa, Oaxaca, Coahuila, entre otros, porque están en todas las partes de la República, un curso que se llama CTO México, que se toma pie a internet, la guía ENARM ya está la 2013 actualizada, el Exarmet también. Hay dos cursos que se realizan en provincia, pero también a través de internet, que es el curso para aspirantes a residencias médicas por el doctor Moya y el doctor Wittrón. Y todo eso también se ha generado una página que le llaman la Comunidad ENARM, donde la conforman médicos que están aspirando a presentar el examen y donde recomiendan qué cursos pueden ser mejores, qué cursos no pueden ser mejores. Unos comentan que la mejor curso y preparación es nuestra formación en la carrera, etc. Como ustedes verán, existen muchas posibilidades de cursos, pero vamos a ver cuál es nuestra realidad en cuanto a nuestras expectativas con este examen. En lo que es este cuadro que les voy a presentar, traigo un comparativo de cinco años que tomé como datos por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Como pueden ver, en el 2008, había como sustentantes 21,386 médicos y seleccionados solo fueron 6,242. En el 2009, eran 17,144 sustentantes y seleccionados fueron 6,035. En el 2010, los sustentantes son 22,130 y seleccionados 6,075. En el 2011, fueron 24,098 y seleccionados 5,264. Y vean cómo para el 2012, fueron 26,000 aspirantes o sustentantes y seleccionados solo 7,200. ¿Qué nos están diciendo estos datos? Que solamente el 26% de los aspirantes a residencias médicas son seleccionados. Estamos hablando que en su gran mayoría quedamos como médicos generales. Esto hace que nosotros empecemos una meditación profunda de cuál va a ser nuestro futuro en cuanto a lo que es nuestra profesión. ¿Por qué? Porque va a generar, como comentaba el doctor Lipschitz, un sentimiento de frustración, un sentimiento de resentimiento. Si yo estudié y me siento que soy incluso rechazado hasta por la misma sociedad porque no hice una especialidad. Pero considero que ahí no está nuestro futuro. Consideramos que debemos de ser claros en cuáles van a ser mi posibilidad y más amplia posibilidad de ejercer la medicina. Pero una medicina de calidad. Y me vuelvo a preguntar, bueno, voy a hacer la preparación adicional del examen, pero ¿de qué examen realmente lo voy a hacer? Si yo voy a hablar de calidad, empezaría a ver que desde hace años existe el concepto de certificación. Y si vamos a hablar de la definición de certificación, el certificar viene del latín, certificaré, y la acepción a definición o la traducción es asegurar, afirmar o dar por cierto algo. La certificación profesional es la evaluación al ejercicio de la profesión y la vigilancia de su correcto desempeño. En México existen cuatro formas para reconocer y garantizar lo que es una calidad profesional. La primera es el título universitario. Ese título nos lo van a dar las instituciones de educación superior de una carrera. Esta es una garantía de calidad. La cédula profesional va a ser el registro o permiso que dan los gobiernos para ejercer la profesión. Esto lo consideramos como un símbolo de calidad. La certificación y renovación de la certificación profesional es el reconocimiento de un gremio que dan los consejos y esto nos va a dar una garantía de calidad. Y la aceptación social es el reconocimiento del pueblo o el usario del mercado laboral y también nos va a dar una garantía de calidad. Pero yo me voy a preguntar, ¿y yo dónde voy a quedar? ¿Realmente la certificación tiene algún valor o tiene algún reconocimiento oficial? ¿Es realmente legal? Claro que es algo legal. En el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, la certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión con el propósito de mejorar su desarrollo profesional y de esta manera obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización. Es por ello que a través de la Secretaría de Educación Pública, en uso de las atribuciones que las normas legales le confieren, debe vigilar los procesos de certificación, cumplan las márgenes de seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad y equidad a efecto de evitar conflictos de intereses y calificar la idoneidad de la certificación. En base a esto, nos vamos a preguntar ¿y cuáles son los objetivos de la certificación profesional? Uno es garantizar los servicios profesionales que sean de calidad, reconocer públicamente a los profesionistas que puedan ofrecer un servicio profesional de calidad, procurar que los niveles de preparación de los profesionistas alcancen parámetros de calidad profesional con reconocimiento nacional e internacional. Esto es muy interesante y se ha desarrollado más a través de los tratados de libre comercio y fomentar que los profesionistas se mantengan actualizados en sus áreas. Y dentro de la medicina, ¿yo qué ventajas voy a obtener en la certificación? Uno, pues voy a garantizar a la sociedad que estoy capacitado, que el médico es competente y se va a reforzar la confianza entre médico-paciente, confianza en las instituciones de salud, hospitales o clínicas públicas o privadas, la mejor en cuanto a un desempeño profesional, la cual nos va a acreditar que seamos competitivos y nos va a tener mejiente en los conocimientos. Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando los médicos hace años terminaban la carrera, no volvían a abrir libros. Al momento que nosotros terminamos la carrera y nos certificamos, esto va a estar garantizando que voy a estar en programas de educación y que continúa permanentes, para que cada cinco años yo pueda renovar mi certificación, ya sea a través de un examen o a través del puntaje que me den los cursos que tengan este tipo de aval. Y va a ser mi carta de presentación, tanto para la sociedad garantizando que soy una persona que tengo la calidad y tengo la profesionalización en mi carrera como para que me tengan la confianza para poder acudir a los servicios que yo estoy brindando. Otra de las ventajas, y desgraciadamente nos encontramos en un medio donde están incrementando las demandas, CONAMED a los médicos que están certificados les da mayor respaldo y ayuda cuando se encuentran en este tipo de situaciones. En las instituciones, sobre todo a nivel nacional, algunos hospitales, algunas dependencias, han dado reconocimientos y recompensas a los médicos que se encuentran certificados. CONAMEG obtuvo la carta de idoneidad y es el primer consejo dentro del área médica en obtener la carta de idoneidad a través de la Secretaría de Educación Pública, que esto va a garantizar que las personas que estén certificadas a lo que son los pacientes y al mismo agregado médico estén verdaderamente seguros que el médico certificado es un médico que tiene la calidad profesional. El médico extranjero, a raíz de esto, tiene que presentar el examen que está elaborado por lo que es CONAMEG. El valor curricular de ser médico general certificado ante CONAMEG es muy importante, puesto que ya cada vez lo está reconociendo mayores instancias, tanto públicas como gubernamentales. Y aquí me cabe decir que el Grupo Ángeles, dentro de su cartera de médicos, antes tenían exclusivamente a médicos especialistas, de hace unos tiempos para acá, como cerca de cuatro años, ya está incluyendo médicos generales y esto lo podemos observar en el Hospital Ángeles del Pedregal. El avalante de la sociedad que recibe sus servicios, tenemos que educar a la población que exija a sus médicos que estén certificados, tanto especialistas como médicos generales. Y el respaldo para ejercer la medicina general donde quiera que se encuentre, tanto a nivel nacional como también pensar en el extranjero, que el médico que esté certificado, certificado, que tenga la idoneidad de CONAMEG, así como la Secretaría de Educación Pública, a través de los tratados de libre comercio se puede lograr este objetivo. Entonces, ante la pregunta de cómo nos vamos a preparar, hacia qué examen, y viendo las estadísticas de qué porcentaje quedan como médicos generales, que estamos hablando de un 74%, analizando que de los 160 mil médicos que se encuentran en el país, de los cuales 120 mil médicos son médicos generales, y que de esos médicos generales va a estar el 80 al 85% los problemas de salud del país. Tenemos que pensar en que debemos de tener la preparación, pero para un examen de certificación en medicina general. Esta es nuestra mejor opción para garantizar que el médico se va a seguir actualizando, va a seguirse preparando para brindar servicios profesionales de calidad y también, ¿por qué no?, de calidez. En conclusión, la certificación es un proceso que lleva años practicándose en nuestro país. CONAMEG, a través del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, son organismos bien constituidos y bien organizados. Estos han permitido legitimizar la actuación de los médicos certificados, brindando confianza y credibilidad tanto a la sociedad como al mismo gremio médico. Y quiero terminar sin antes hacer esta reflexión de Bertrand Roussel, que dice, cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para dejarle el paso. Muchísimas gracias. Gracias.